Yo creo que exactamente la misma opinión que he dado. Mire, yo soy abogado y el hombre a través de sus conductas es que debe responder a la sociedad. No puede usted o no puede quien nos escucha o nos ve responder de las conductas de otros. La política no puede ser eso. Yo creo que hay una desesperación por parte de las oposiciones al observar que Enrique Peña va a más del 50% de las preferencias electorales y que ya se avecinan las campañas y que lo ven con una profunda dificultad para alcanzarlo. Entonces, no hayan por dónde encontrar aparentes errores y aquí realmente los errores son de ellos. No se puede inculpar a una persona por las conductas de otras personas. Eso no solamente lo señala el derecho penal, sino el derecho en general. Es el hombre quien responde de sus conductas y yo creo que los partidos no pueden utilizar conductas de otros para tratar de dañar personalidades o prestigios de nuestros correligionarios y menos de nuestro muy distinguido y muy querido precandidato Enrique Peña Nieto.